¡Suscríbete al canal! Frente de investigación sobre escándalos del sexenio anterior Ya estábamos diciendo así, ¿no? Pues a ver, ¿pa' cuándo se ponen a chambear, no? Bueno, ya se pusieron a chambear Los dos escándalos de los que hablo es Odebrecht y Ayotzinapa La primera, que Emilio Lozoya aceptó ser extraditado a México desde España Y la otra, que pidieron 46, 46 órdenes de arresto contra servidores públicos Que habrían participado en la desaparición de los 43 A ver qué pasa Por otro lado, mañana entra en vigor el T-MEC Tratado de México, Estados Unidos y Canadá Sé que están muy emocionados, se les siente desde sus casas Para que mañana lleguemos con todo a la era del nuevo tratado Te voy a decir qué cambia y qué impactos tendrá en tu vida Oigan, en especial te voy a contar de los cambios que están apurando los legisladores Mientras estoy hablando ahorita Porque tienen hasta hoy para hacer los cambios Hay varias cosas interesantes Te lo contaré en un ratillo Hoy también se cumple un año de la existencia de la Guardia Nacional Ahora, ¿ha servido de algo? Vamos a revisar los números y pues ya tú tendrás la mejor opinión Además, la Unión Europea anunció que no permitirá que turistas mexicanos entren a su territorio Digo, obviamente esta decisión es porque les dio envidia lo bien que tomamos la pandemia Es lo único que podemos hacer Oigan, mañana se cumplen dos años de las elecciones de 2018 Y de nuevo tendremos mensaje del presidente Yuppie Pero bueno, oigan y ahorita vamos a tener la entrevista con Pamela San Martín Ex consejera general del INE Entonces si quieren preguntarle algo a la ex consejera Me la pueden mandar aquí a arroba sirallende Y yo les preguntaré Durante media hora te contaré estas historias Entonces, empecemos esto que algunos llaman Los tacos de suaperro En la taquería sospechosa de la noticia Pero que nosotros llamamos En la Cámara de Diputados se registró un récord de productividad Porque hoy aprobaron cuatro leyes que pide el T-MEC Por el tema de la pandemia y medidas de salud Tuvieron que hacer carrusel O sea, entrar en grupos de 50 para votar cada cambio Todos los diputados tenían cubrebocas y caretas Menos Gerardo Fernández Noroña Siempre el señor predicando con el ejemplo Oigan, en otro evento que pasó en la Cámara de Diputados Morena y sus aliados están exigiendo La destitución de Laura Rojas como presidente de la Cámara La razón Que mandó una controversia constitucional a la Suprema Corte de Justicia Por el tema del acuerdo que permite a militares Hacer temas, tareas de seguridad pública ¿Qué pasa Morena? ¿Tienen miedo de que vayan a tumbar la orden del presidente? ¿Por qué la necesidad del escándalo? Hay mucho que preguntar ahí Oigan, y mi tocayo del alma, Carlos Romero de Champs No tiene COVID Se decía por ahí que se había contagiado Y que estaba grave Pero el sindicato petrolero ya salió a decir Que eso es, como diría Lord Molecula Una mentira falsa El exdirigente sindical está bien A veces, Dios solo juega con nuestras emociones Si te quedaste con ganas de más, no te vayas ¡Qué pena estamos empezando! Oigan, las elecciones son momentos tensos para nuestro país Hay campañas, acusaciones, escándalos, promesas que se acumulan Hasta llegar el día en que los ciudadanos tachamos la boleta Con nuestra escogición de un candidato Esa boleta llegó a nuestras manos gracias al INE El amo y señor de las elecciones en México Ese mismo INE se ha convertido en el Ponchic Bar favorito de Andrés Manuel Pero realmente no sabemos qué pasa tras bambalinas Para hablar de eso, tengo el honor de tener en este programa A Pamela San Martín, ex consejera del Instituto Nacional Electoral Pamela, ¿cómo estás? Querido Carlos, ¿cómo estás? Qué gusto estar con ustedes el día de hoy Todo en orden Oye, ¿cómo te tratan las vacaciones, Manuel? Ya que saliste de tu encargo del INE Pues bueno, más que vacaciones es quedarnos en casa Para tratar de hacer cuidados responsables De los unos con los otros Y creo que es un contexto complicado y distinto Para todas y para todos desde nuestros distintos espacios Pero pues ahí tratando de actuar con responsabilidad Buenísimo Oye, cuéntame una cosa rápido antes de entrarle al tema que nos ocupa Se habla mucho de qué hace el INE Pero a ver, cuéntanos cuál es el trabajo de un consejero electoral A ver, lo que hacen las consejeras y los consejeros electorales Es precisamente conformar el máximo órgano de dirección del instituto Es decir, es donde se toman las decisiones respecto de Cómo se deben de llevar a cabo los distintos procedimientos Para la logística de la elección Es decir, para poder acudir a capacitar a las ciudadanas y los ciudadanos Que serán funcionarios de casilla Para la determinación de dónde se instalan las casillas Para la determinación de la transmisión de los resultados electorales En la noche de la elección, del conteo rápido, etc. Es decir, todas las decisiones en torno a la logística electoral Se adoptan desde el Consejo General del INE Pero creo que hay una función principal Que es muy relevante que tienen las consejeras y los consejeros Que son la aplicación de todas las reglas Que tienen que ver con el arbitraje de la elección ¿A qué me refiero con el arbitraje? A garantizar que los contendientes cumplan con las reglas Que nos hemos dado Que todos los sujetos regulados Llámese televisoras, radioinclusoras Llámese servidores públicos Llámese partidos, candidatos Medios de comunicación, etc. Que todas y todos Cumplan con las reglas Que hemos establecido Que se garantice Que se lleve a cabo una adecuada fiscalización De los recursos de los partidos políticos Y de los candidatos Para que no sobrepasen con recursos Las reglas de equidad Que nos hemos dado en la competencia electoral Porque lo relevante De garantizar el derecho al voto No solo es garantizar Que estén las condiciones puestas Para que materialmente se pueda acudir El día de la jornada electoral A emitir el voto Sino para que quienes compitan De hecho puedan competir Y puedan competir con las reglas Previamente conocidas Y ahora desde la creación del INE Además viene la determinación De quienes serán consejeras y consejeros En los organismos públicos locales Y el seguimiento y acompañamiento Y la rectoría de este sistema nacional De elecciones Para poder garantizar Que este piso mínimo De reglas y de aplicación De procedimientos Que hemos logrado a nivel federal En la organización De las elecciones federales También sea una realidad En los distintos estados De la República En las entidades federativas Precisamente para que Sea donde sea Que cada una de nosotras Y nosotros votemos Podamos tener Los mismos derechos Las mismas garantías La misma independencia De los poderes Por parte de los órganos electorales Para garantizar el ejercicio Digamos, completamente pleno De nuestro derecho al voto Vale, oye Cuéntame una cosa El presidente ha dicho Que tenemos elecciones muy caras Entonces ¿Por qué? ¿Cuánto nos costó La del 2018 ¿Y por qué tan caro? Lo que el presidente Me parece ha dicho Es que el Instituto Nacional Electoral Es muy caro Y no hay duda Que hay costos Grandes asociados A la organización De las elecciones Pero creo que Sería importante Hacer Digamos, algunos matices Cuando hablamos de Que es muy caro Es muy caro ¿En relación con qué? Con otros órganos electorales Pues entonces Tendríamos que ver Si las funciones Que tiene encomendadas el INE Las tienen otros órganos electorales Por ponerte un ejemplo El 30% del presupuesto Del INE De este año Se destina A la credencial Para votar Y a la actualización Del padrón electoral Es decir Ese instrumento De identificación Prioritario Que tenemos las mexicanas Y los mexicanos Es decir El documento oficial El único documento oficial Gratuito Que tenemos las mexicanas Y los mexicanos Lo expide el Instituto Nacional Electoral Y precisamente Se determinó Que fue un órgano autónomo Y no los gobiernos Como ocurre en la mayoría De los países Por la historia De la que venimos Venimos de una historia En los años 70 En los años 80 Donde era común Escuchar Que los muertos votaban Donde era común Escuchar Que una persona Podía votar En dos casillas distintas En una misma jornada electoral Sin absolutamente Ningún control Y por eso Una de las bases De la elección Es el padrón electoral Y este fue Encomendado A la autoridad electoral Como un organismo autónomo Ajeno a los gobiernos Precisamente para garantizar Su confiabilidad Tampoco También el INE Tiene funciones En la fiscalización En el monitoreo De los espacios De radio y televisión Y esas no son funciones Comunes Que tienen los distintos estados Además Por nuestra historia Que es de desconfianza Tenemos una cantidad Bárbara de candados Tenemos boletas electorales Que tienen niveles de seguridad Casi de un billete Oye, si justo te iba a preguntar Pamela ¿Qué tan fácil es Robarse una elección en México? ¿Se podría? Robarse una elección Pues me parece que De lo que estaríamos hablando Es que tú me dijeras Que se puede Cooptar A todas nuestras vecinas Y nuestros vecinos A 1.2 millones de personas Que son nuestras vecinas Y vecinos Que están en cada una De las casillas Más Un representante De cada uno De los partidos políticos Que están en las Casi 160 mil casillas Que se estarán instalando En una elección Si pensamos Que se puede Cooptar A todas esas personas Además De A los observadores Y a las observadoras Electorales Además de A las ciudadanas Y a los ciudadanos Pues entonces ¿Dirías que es imposible Entonces? Así O sea Que no es posible Que eso pase Nos hemos dado Una cantidad Tan grande De candados Y mecanismos De supervisión Que lo que hemos buscado Es precisamente Que no esté a la voluntad De las ciudadanas Y los ciudadanos Sino que los controles Y los candados Nos garanticen Que nuestros votos Se cuenten Y se cuenten bien Y que lo que Deje el resultado De una elección Sea lo que Pues las ciudadanas Y los ciudadanos Decidieron las urnas Oye Y ya están En el proceso De renovar A cuatro consejeros Si tú pudieras Escoger a uno De los que están En la carrera ¿A quién escogerías? Yo creo que Eso es algo Que se va a tener Que evaluar A partir mucho De la entrevista Se tendrá que ver También la idoneidad Para el cargo Porque no solamente Es un tema De experiencia Es un tema De idoneidad Para poder Ejercer esta función Y para poder Garantizar Que los logros Que ya tenemos En la materia electoral Que nos presentan Precisamente Esta certeza Y esta claridad De que Definitivamente Lo que define Una elección Son los resultados De los votos Emitidos en las urnas No sea un paso Que vaya para atrás Pero que también Sean capaces De mirar crítica Y autocríticamente A la institución Para poder avanzar En nuestros procesos Democráticos Creo que Esa idoneidad Es la que se tendrá Que evaluar Y son todos Los elementos Que están alrededor Del proceso De selección Los que se agotan Para poder Tomar esa decisión Y no lo podemos Predeterminar A partir de Los puros elementos Que tenemos En una evaluación Curricular Muchas gracias Pamela San Martín Exconsejera del INE Y ahora ¿Ahora qué te vas a dedicar? Pues estaremos Probablemente Trabajando Para el Digamos En aras De garantizar derechos Eso es Creo que La función Que siempre Me he dedicado A ella Y que seguiré Llevándola a cabo A lo largo De mi vida Buenísimo Que le vaya muy bien Exconsejera Un saludo Con Susana Gracias a ti Bueno muchachos Nos vamos a un corte Y regresamos Con toda la información En Palitas y Bolitas Muchachos Si un evento Marcó la debacle Del gobierno De Enrique Peña Nieto Fue la desaparición Y asesinato De 43 estudiantes Normalistas De la escuera Isidro Burgos En Ayotzinapa Guerrero Escuela Escuela ¿Todo bien? Antes de eso Antes de eso Como que Peña Ahí medio la llevaba Tuvo su portada En la revista Time De Saving Los Méxicos Y antes se había Firmado el pacto Por México Las reformas estructurales Parecía que todo Iba empezando bien Pero tuvo que venir El abuso de poder La incompetencia Y la arrogancia De un gobierno Que terminó Con un dígito De popularidad Este año Se cumple El sexto aniversario De esta tragedia Y seguimos buscando A los culpables Hubo arrestos Pero ya todos Salieron libres Todos ya Al menos De los importantes Ya todos Están en sus casas La policía Fue acusada De tortura De faltar Al debido proceso Y todo Todo el proceso Fue un cochinero Que demostraba La falta de disposición De Peña Nieto Y su gobierno De neta averiguar Qué fue lo que pasó Así se quedó Y así ha seguido Este gobierno Juró que iba a llegar Al fondo del asunto Si nos ponemos A ver los hechos La neta es que Se avanzó muy poco Hasta los mismos Padres de los 43 Reclamaban Que no había avances ¿No? Bueno Pues ya hay Hoy la Fiscalía General De la República Anunció que fue Con un juez federal A pedirle 46 órdenes De arresto Contra servidores De varios municipios De Guerrero Acusados de secuestro Y delincuencia organizada Ahora Vamos a ver Si les dan Las 46 órdenes ¿No? Para empezar Pero van a tener Que preparar espacios En las cárceles De este país Porque esas personas Están acusadas De delincuencia organizada Y ese delito Amerita prisión preventiva O sea nada más Falta que no tengan Espacio para todos ¿No? Y así se quedan En la puerta Así Híjole Van a tener que tomar Turnos para entrar A la celda Uno de los personajes Clave Que aún no ha sido Arrestado Es Tomás Z ¿No? O sea no podemos decir Que es Tomás Zerón El exdirector De la agencia De investigación criminal Por eso digo Tomás Z Porque decir Tomás Zerón Está prohibido Entonces no lo voy a decir Este hermano No por eso Yo no voy a decir Tomás Zerón O sea tiene que ser Tomás Zerón Porque si no Nos metemos en problemas Entonces Tomás ¿Eh? No Tomás Zerón No es que tengo que decir Tomás Zerón No puedo decir que Tomás Zerón Es Tomás Zerón El exdirector De la agencia De investigación criminal Eso no se puede decir Entonces Tomás Zerón Bueno Este hermano Huyó del país ¿No? Como cualquier persona inocente Pero ya Ya la busca la Interpol No se preocupen A todo esto Se suma el arresto Del Mochomo Otro personaje de gran relevancia Para el caso de Ayotzinapa Ojalá la Fiscalía General De la República Sea capaz de armar Un buen caso Y conseguir sentencias Para la gente culpable Demasiadas veces Hemos visto esta película De ya mandamos el arresto Digo Para que a la mera hora Todo valga pinole 43 familias Parecen Y la neta Merecen Saber Que pasó aquella noche Del 26 de septiembre De 2014 46 familias 43 perdón 43 familias Merecen justicia Se acordarán mis niños Que el 12 de febrero Fue detenido en España El exdirector general de Pemex Emilio Lozoya Que también es Emilio L ¿No? Emilio Lozoya Hoy fue un buen día En la Fiscalía General De la República Porque también Anunciaron que Lozoya Aceptó la extradición A nuestro país Cuatro meses Fíjate Cuatro meses y medio Después de ser detenido Y una cuarentena después Emilio Lozoya ya dijo Pues ya Con la de Dios mano Y ahí Ahí te voy a México Aceptó entonces El caballero Ser repatriado A nuestro país Para enfrentar los cargos Que queremos Que amablemente Nos diga Qué demonios pasó ¿No? Acuérdate Son dos casos Odebrecht Y agronitrogenados El primero Por recibir supuestamente 10 millones de dólares A cambio de contratos Y tengo que decir Supuestamente Pues porque ahí Todavía no está aprobado ¿No? Aquí sí Quién sabe Pero oye Prista Y bueno Eso o sea O sea soborno Y que en el argot Este legal Se llama cohecho El segundo Por la planta De fertilizantes Que Pemex compró En una millonada Y que la améndiga planta No servía para nada Bueno Ahí lo acusan De operaciones Con recursos De procedencia ilícita Aquí hay que ver Los detalles Porque este delito Normalmente Es lo que conocemos Como lavado de dinero ¿Vale? Chance Nada más lo están usando Como truco ahí Para dejar a Lozoya En el tambo En lo que ven Cómo probarle lo demás Pero ya saben La fiscalía Y sus cosillas Oiga No sabemos entonces La fecha exacta De llegada de Lozoya A México Pero sí sabemos Que un avión del ejército Va a ir por él O sea hasta ride Le van a dar Mira qué buena onda No sé si en first class ¿No? Como estaba acostumbrado Pero pues Al menos el ride Va a ser gratis Chance la semana Que entra o máximo La siguiente Ya va a estar llegando A Mexican Pan de las Tunas Ahora Ya veremos Qué demonios Es lo que pasa Con este compadre Porque ahora Mi mente cochambrosa No deja de pensar Que estos asuntos Son parte de los cartuchos Políticos Que tiene que quemar Este gobierno De cara a las elecciones Del año que entra Es difícil no verlo así La verdad Pero bueno Ya veremos Mañana empieza el T-MEC ¿Están emocionados? Dios, estás emocionado De que mañana empiece el T-MEC Se te ve Se te ve en la cara Así que ya no puedes más O sea De que ya estás diciendo Me urge el T-MEC Me urge Oiga, la verdad Claro Mira Mira Míralo Hombre El tema automotriz Muy bien Oye, ¿no quieres pasar A dar el tema tú? No, no Adelante, adelante Gracias, gracias La verdad es que el T-MEC Se parece mucho al Telecar No, es casi Más o menos lo mismo La gran mayoría Del nuevo tratado Es casi igual al viejo Pero hay puntos clave Que son diferentes Como coles Qué bueno que preguntan Porque pues de eso se trata Primero 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 Y más importante Tiene que ver Con la industria automotriz ¿Vale? Como bien decía Jesus hace ratillo En México Si no sabías Hay 34 plantas armadoras De coches De todas las marcas Que quieras Todas Mucho de eso Se exporta Sobre todo a Estados Unidos Al Gabacho Por ejemplo El año pasado Se exportaron 3 millones 333 mil coches Allá Al Gabacho Bueno Al mundo Sobre todo a Estados Unidos Es una industria Bastante importante Porque cerca de Un millón de personas Son empleados directos En esta industria Además de que Es la segunda actividad Que más aporta Al PIB nacional Con casi 4% O sea El tema automotriz Es muy Muy importante Para nuestro país Por eso fue un tema Central de las negociaciones Con los autos Hay dos temas importantes Del T-MEC El BCR Llamado valor de contenido regional Y lo que conocemos Como el valor laboral Te explico El BCR O valor de contenido regional Quiere decir que El 75% del coche Y todas sus partes O sea Limpiadores Este Chisgueteros Rines Todo Tiene que ser hecho En alguno de los tres países México, Estados Unidos O Canadá El Telecán Pedía solamente 62.5% Ahora va a ser 75% O sea Ahí nos la dejaron Irineo Aquí entra El tema del acero Y aluminio De Estados Unidos ¿Vale? No vamos a poder usar Tanto acero chino Barato Por lo que impactará El precio final del coche O sea Seguramente Mira Si ahora Si ahora Con esta de tema Del COVID Íbamos a poder Este Menos comprar un coche Ahora Imagínense Te la van a dejar Cayetano Con su sal Oigan Victoria para Trump En las elecciones Es algo que puede Prosumir La andarina mutante Ahora El tema del valor laboral Este Es un asunto nuevo Porque el 40% Del coche Tiene que estar hecho En plantas Donde se pague A la gente No a la gente Que está ensamblando Literal ahí El cochecillo Mínimo 16 dólares La hora O sea Son 370 varos Pesos mexicanos La hora 2,960 pesos Al día O lo que se traduce Al final 59,200 pesos Al mes ¿A quién le dieron ganas De irse a armar coches? No manches Si es un buen sueldo La neta No es mal No es mal sueldo Y por armar un coche ¿No? O sea Al final No estoy menospreciando nada Pero finalmente No es algo que esté valorado En ese Carnal Vea Con 5 Con presentarte Nada más decir Y ya Al hacerle así Para lustrar tantito el coche Ya con eso La armaste pal mes ¿No? Oigan Aquí fue donde vino El asunto De los agregados laborales ¿Se acuerdan? Que hubo un despapalle ¿No? De este asunto Bueno Los va a ver Ya ni se Ni hagan corajes Porque va a haber agregados laborales Ahora Otro tema Son los genéricos El tratado Pone la exclusividad De una empresa Sobre una droga biológica Por 10 años Para que luego Pase a ser pública Y se convierta en genérica Esta regla Es para que Esos medicamentos genéricos Estén disponibles Más rápido Pero pues Quién sabe Si 10 años Es suficientemente rápido ¿No? Aquí en México La ley dice Que esa exclusiva Es de 5 años ¿Eh? Porque no estamos tan fregados Y en temas digitales El T-MEC Prohíbe Aplicar aranceles A bienes Que se muevan Por el ciberespacio Como software Cualquier tipo de programa Juegos Libros Música Ahora ojo Hay aranceles Son aranceles de importación No impuestos Así como Oigan No es que Esto no quiere decir Que no le puedan poner impuestos Como el IVA Ya saben que Que ahí ya lo pusieron Desde el año Desde el mes pasado Esos son aranceles de importación Eso está Prohibidísimo Ahora ojo Acuérdate que en el T-MEC Hay una cosa que se llama Cláusula crepuscular O sunset class En inglés Esto quiere decir Hasta clases de inglés Damos de aquí Ya les vamos a robar El negocio de los demás Esto quiere decir Varias cosas Una El T-MEC Tendrá vigencia Por 16 años Entonces cuando se cumpla Ese plazo En 2036 Los países verán Si lo renuevan Por otros 16 añitos Y además de eso Se tiene que estar revisando Cada 6 años A cada sexenio Vamos a ir viendo Si estamos de acuerdo Con ¿Qué pasó? Si nos conviene Si queremos agregar otra cosa Cambiar Entonces ahí vamos Si es una cosa Y está muy bien eso La neta Pero bueno En resumen El T-MEC Es la continuación En versión moderna De lo que era el Telecán Se le agregaron temas importantes Para los gobiernos actuales Que han visto Cómo han cambiado Sus países En los 25 años Que llevaba de vigencia El Telecán Pero todavía tenemos Temas pendientes Las leyes Que por desidia O desinterés Los legisladores No aprobaron A tiempo Como parte del T-MEC Los tres países Tuvieron que ajustar Sus leyes locales Para que se pudiera aplicar Lo que dice el tratado Canadá y Estados Unidos Hicieron los cambios De sus leyes En enero Nosotros Empezamos ayer Y todavía no terminamos Padrísimo Ahora ¿Qué hay que hacer En nuestras leyes? Varia cosa La neta Ayer el Senado Aprobó cuatro leyes En menos de un día O sea No se había visto Este nivel de productividad Nunca ¿Qué cambios? La primera A la Ligie La Ley de Impuestos Generales De Importación y Exportación Y a la Ley Aduanera Sobre diferentes cosas También está La Ley Federal De Propiedad Industrial No, de Protección De la Propiedad Industrial Para regulación De secretos industriales La Ley de Infraestructura De la Calidad Que sustituye A la Ley Federal De Metrología y Normalización También que en vez de NOMS Van a ser ahora estándares También tenemos la Ley Federal De Derecho de Autor Vean nada más el trabajo Que están haciendo Y en un día Y además el Código Penal Federal Que ahora qué Pues te van a castigar Si haces una Bueno unas cosas aquí Con estas chunches Para ver temas satelitales En México Que está prohibido Todo esto fue aprobado Ayer en el Senado Ahora tiene que pasar A la Cámara de Diputados Que por cierto Lo están haciendo ya Como carrusel ¿No? Están haciendo como lo dije Al principio Aprobando poco a poco Y esto para hacerlo Y evitar quedar en ridículo Con nuestros socios comerciales Y frente al mundo Porque imagínate Llegar así de Oye los mexas Ya tienen todo listo Para el T-Mex Señor presidente No han aprobado Las leyes Pero bueno Muchachos Nos vemos mañana Síganme en redes sociales Arroba Siriyende Los dejamos Con la conferencia De Hugo López-Gatell Los dejamos ¡Gracias!